No soy un amante de los SUV, pero tengo que reconocer que este coche me ha gustado. Os presento al Range Rover Velar, un coche imponente, como veis, mitad elegancia, mitad deportividad y dinamismo, sobre todo en esta versión R-Dynamic que combina un paragolpes específico y también entradas de aire más grande. Y como buen Range Rover que es, combina lo mejor de dos mundos, el del asfalto y el de la tierra. Eso lo tendrá que demostrar, así que vamos a empezar y a ver qué nos depara el día. Pero antes, vamos a ver cómo es. Mide 4,8 metros de longitud, por lo que es 43,2 centímetros más largo que el Range Rover Evoque y solo 4,7 centímetros más corto que el Range Rover Sport. Esta versión es, además, la más potente con motor diésel. Es la D300 y eso significa que tiene 300 caballos extraídos de un V6 realmente bien afinado. Este Velar ofrece mucho confort. Es una unidad que además lleva la suspensión neumática de serie y eso se nota muchísimo. Absorbe bien los baches y parece como deslizarse por el asfalto. De todas formas, hay una cosa que me preocupa, una de las cosas que más dudas me genera y es el elevado peso de este coche. ¿Por qué lo digo? Bueno, es un gran rutero, eso me lo está demostrando, pero la marca inglesa también quiere vender dinamismo y deportividad en su Velar y eso es lo que tiene que demostrar. Lo veremos luego, pero de momento apunta un dato, son los 1.959 kilos a pesar de que utiliza el aluminio a mansalva. Os hablo del motor, ya lo sabéis, un V6 diésel de 300 caballos. Es una cifra, ojo, nada desdeñable, pero a mí la que más me alucina es la del par motor. 700 newton metros que son capaces de arrastrar remolques de 2.500 kilos. Este bloque, además, no suena en exceso, no vibra nada y, sobre todo, tiene muchas ganas a bajas revoluciones. Se acelera muy bien y eso es muy bueno cuando vas a adelantar o a incorporarte a una rotonda o a una carretera convencional. Se lleva a las mil maravillas con el cambio automático. 8 marchas firmadas por la marca ZF, que ofrece, la verdad, un funcionamiento con poca tacha. Siempre elige la velocidad adecuada y si quieres sacarle la quinta esencia, solo tienes que elegir el modo Sport y jugar con las levas del volante. Y ya que hablamos de deportividad, la electrónica es capaz de convertir a este mastodonte en un rápido atleta. Desde esta pantalla puedes modificar la respuesta general del coche. Cuando le buscas las cosquillas rápidamente salen a relucir los kilos de este velar. Son muchos y la altura del coche tampoco ayuda, al igual que las enormes llantas de 21 pulgadas. No se lo ponen nada fácil. Así que la pregunta es, ¿es más rápido, más ágil, se comporta mejor que un Porsche Cayenne, por ejemplo? Pues tengo que decir que no, para nada. No tienes esa misma sensación al volante de precisión, aunque ojo, este chasis tengo que decir que se comporta bien, que pisa bien, con nobleza, un eje delantero incisivo y también un trasero que sigue fielmente la trayectoria. Parece increíble que un coche así, de esta envergadura tan grande, ofrezca tanta confianza sobre asfalto. Milagros de la ingeniería. La dirección se nota algo pesada y filtra mucha información de lo que está pasando en el eje delantero. Si acabas yendo rápido en una carretera de curvas es más porque sabes que el chasis va a responder, más que porque llegue información útil y real a tus manos. Todo está como muy filtrado. En los frenos, más de lo mismo. Este Velar cuenta con discos a las cuatro ruedas, ventilados de 350 milímetros delante y 325 detrás. Suficiente para detener a esta mole en distancias más que correctas, pero si haces un uso intensivo, enseguida va a oler a chamusquina. Primera prueba superada. El Velar da la talla en asfalto. Es un rutero incansable. Es cómodo con un gasto de combustible, bueno, razonable, de unos 8 litros a los 100 kilómetros y con un comportamiento fácil y seguro. ¿Cómo se las va a gastar fuera del asfalto? Bueno, pues está por ver porque no tengo ni los neumáticos más adecuados, no son de tierra específicos y tampoco las llantas me lo van a poner fácil. Son 21 pulgadas. Es una medida muy grande, pero aún así estoy deseando ver cómo se defiende este Velar en tierra. El Terrain Response con bloqueos automáticos funciona como para quitarse el sombrero. A ver, amigos del club Nissan Patrol GR, no digo que se pueda hacer dunas con la solvencia de un 4x4 clásico, pero no está nada mal. La electrónica tiene mucho que ver aquí, como puedes imaginar. Todo se activa y se desactiva desde esta pantalla. Parece un juego de niños, ya que con tantas ayudas es facilísimo guiar a este Velar en tierra. Decido parar el coche para analizar un interior que es una combinación perfecta de tecnología y calidad. Lo que más me llama la atención es el sistema de doble pantalla que se llama Touch Pro Duo e incluye dos paneles táctiles de 10 pulgadas. Olvídate así de los botones tradicionales en la consola central. Uno de los paneles está centrado en los controles relativos al apartado multimedia y de la parte inferior alberga todos aquellos menús para ajustar elementos como la climatización o los distintos sistemas dinámicos del coche como el Terrain Response. En cualquier caso, sí que van acompañadas de unas ruletas electoras físicas. Las plazas traseras son holgadas, pero no es para tirar cohetes. Tienen salidas de aire específicas y un sistema eléctrico para ajustar la inclinación del respaldo, por lo que favorece el confort de los pasajeros. La central es más incómoda debido al túnel de transmisión. Y me queda hablar del maletero. El volumen es de 632 litros, por lo que es más grande que el de un Touareg y más pequeño que el de un GLE. Aún con todo, no tendrás problemas de sitio. El respaldo trasero está dividido en tres partes con una proporción 40-20-40, lo que permite llegar a un volumen máximo de 1.731 litros. Bajo esta tapa hay una rueda de medida normal, un extra que cuesta 552 euros. En cuanto a equipamiento, este puede ser muy completo siempre que tires de cartera. Apunta el Head-Up Display, el techo panorámico o el sistema de sonido de 23 altavoces. Ya lo habéis visto, este Range Rover Velar lo hace bastante bien, tanto en asfalto como fuera de él. Es cierto que hay rivales como un Porsche Cayenne o como un BMW X6 que lo hacen mejor sobre carretera, son más ágiles, más aplomados y que también los todoterreno puros lo hacen mejor cuando salen del asfalto, cuando afrontan roderas, barro o nieve. Pero sin duda, este Velar es la combinación, yo diría, más equilibrada en cuanto a ambos mundos. Es caro, sí, pero realmente, por calidad, ese precio yo lo veo más que justificado.